muy buenas tardes buenas noches o buenos días en el momento que ustedes ven espero que se encuentren bien muchísimas gracias por pasar por mi canal y vamos a explicarle de cómo se hace estos aretes en crochet con puntadas bajas vamos a volverlo a todo el aro entonces vamos a pasar a los materiales se necesita una parejita de aretes aguja mostacillera número 10 porque se necesita pasar a este proceso necesita número 10 en las mostacillas blancas doradas y plateadas y lo blanco vamos a necesitar tijeras y lo de crochet este blanco ellos no vienen por números pero tiene que ser delgadita azul rey o azul claro y este es el azul más oscuro también vamos a diseñar flores de dos piezas o de una sola pieza pero me gusta más la que es de dos piezas entonces podemos a pasar a proceder a realizar la aguja de tejer también es el número cero entonces vamos a empezar aquí a hacer no coger le hacemos un nudo allí un nudo pequeñito que quede bien sujeto arriba en la parte donde comienza este es el timito del último dolor ahí lo dejamos luego lo acomodamos con ella lleguemos al término entonces vamos a empezar pasamos puntadas deslizadas al comienzo y ahora sí que empezamos a hacerle puntadas bajas durante todo el círculo o el arito así así es como vamos a hacer durante todo el aro en puras puntadas bajas pasamos la aguja jalamos y sacamos acá que queden bien apretaditas en el aro que no van a quedar ni flojas ni muy apretadas sino en el punto que es vamos a hacer de este punto así y como ustedes de pues si quieren pueden conseguir sin este adorno en este momento en el mismo mensaje que con estado no lo puede sacar porque entonces lo voy a dejar allí porque con la florecita ella la va a tapar allí entonces yo no por eso lo dejé cuando llegue aquí en el centro les digo que sigue bueno ya llega aquí en el centro donde yo estaba explicando que tiene que quedar bien rellenita que no se vea la el el ladito entonces esta pepita me está estorbando pero es como lo voy a dejar allí ahora paso acá derecho paso derecho y ahí no para ahí no va a pasar nada porque en el momento de poner la florecita ella la va a tapar entonces ahora hacemos un punto deslizado y continuamos haciendo la misma puntada hasta llegar en la acá en el final de la esquina así se iría haciendo listo entonces aquí voy a enseñarles a hacer la florecita que esta está de dos piezas ya terminé de hacerlas ya lo rellené los dos aritos entonces vamos a empezar a hacer la flor aquí le hacemos una un modo normal como les estaba explicando y vamos a hacer cinco cadenas una dos 2 3 4 5 cuando llegó al final y ya tengo los cinco entonces pasamos acá en el huequito de la cadena y ahí pasamos el hilo corredizo y empezamos a hacerle de cinco veces 5 cadenas 1 2 3 4 5 dentro de este arito que está aquí en el comienzo ahí cogemos otro ahí hacemos un punto deslizado y otra vez envolvemos 5 1 2 3 4 5 otra vez cerramos punto deslizado siempre recuerden 1 2 3 4 5 voy a hacer la primera pieza que está en esta parte otra vez punto deslizado al comienzo se dificulta un poquito porque ya cuando ya va saliendo ya va quedando bonito 1 2 3 4 5 entonces vamos a hacerle cinco pétalos aquí está 1 2 3 4 5 en el último cuando ya llegó al final entonces aquí donde empecé allí hago también punto corredizo y empezamos a hacerle ahora sí hacemos puntada vareta listo vamos a seguir le hacemos una 2 3 cadenas al aire envolvemos y empezamos a empezar a hacerle 5 5 palitos o palotes o puntada vareta en cada en cada pétalo que le hice de 5 de 5 cadenas y la vamos a meter de 5 varetas o 5 palotes 1 2 3 4 envolvemos entonces empezamos otra vez acá pasamos al siguiente aro ahí hacemos punto deslizado y nuevamente hacemos 1 2 3 3 cadenas al aire que sería el primer palito empezamos a hacer nuevamente empezamos a hacer nuevamente en cada en cada arito que se hizo de 5 allí vamos a empezar a hacerle de 5 palitos listo ya llegué ya hice las puntadas como le dije 5 pétalos aquí están las 5 ahora voy a pasar la parte de acá atrás vamos a hacer esta la parte de acá que es el final también hacemos de 5 como es más grande tiene que ser de 6 6 cadenas 2 3 4 5 6 ahora pasamos en la parte de acá atrás cogemos allí cerramos con un punto deslizado otra vez 1 2 3 4 5 6 en cada en cada centro de donde se hizo el punto bajo ahí se coge para hacer el arco del siguiente pétalo entonces allí hacemos punto deslizado 1 2 3 4 5 6 otra vez al siguiente aro aquí hacemos 1 2 3 4 5 6 recuerden siempre que los los aritos que les estoy diciendo es en la parte donde se fue en esta parte de aquí es el que yo digo que se coge para que se cierre el siguiente arito punto deslizado y aquí hacemos 6 otra vez 1 2 3 4 5 6 entonces tiene que estar otra vez los 5 pétalos 1 2 3 4 entonces este es el último en el último pasamos aquí hacemos el punto bajo y empezamos a hacer 1 2 3 cadenas al aire y en cada arito vamos a hacer 6 puntadas altas 6 puntadas altas o varetas o que también se le dice puntadas palitos o varetas entonces aquí vamos a meterle 6 veces 1 2 3 4 5 5 6 pasamos al siguiente nuevamente al siguiente arito y allí siempre se pasa en puntada baja perdón puntada deslizado y empezamos voy a hacerle despacio aquí 1 2 3 cadenas al aire que es la primera que es el primer palito entonces vamos a hacer el otro también 6 veces vamos a hacer nuevamente 6 veces 1 2 3 4 enrollamos la aguja 6 veces 1 2 3 4 5 la última 6 cada arito que vamos a empezar el otro aquí siempre vamos a hacer en puntada baja así y otra vez caen al aire 2 3 enlazamos pasamos nuevamente 6 veces puntadas varetas envolvemos envolvemos el hilo pasamos por debajo sacamos y pasamos así sucesivamente se va haciendo hasta que llegue hasta esta parte de aquí listo ya terminé las ya están listas las florecitas ya está la parejita ahora voy a ubicar en esta parte así la vamos a pegar con el mismo hilo para que quede firme no le van a pegar con silicona porque le va a despegar muy fácil entonces yo lo voy a poner es con hilo la vamos a decorar así entonces ella va a quedar así voy poniéndole voy a decorarle acá alrededor aquí alrededor le voy a decorar con mostacilla ahora les voy explicando el paso a paso de cómo se pone la mostacilla cómo se va decorando entonces así quedan las florecitas bueno entonces así queda el arete ya hice en un lado entonces voy a explicar cómo primero vamos a ubicarle la florecita y luego vamos a hacerle el vamos a decorar alrededor del arete ok entonces vamos a poner la florecita en esta parte así y con el hilo lo sujetamos 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 el hilo allí ahí le hacemos un remate pequeñito y luego vamos cogiendo por eso le dije que no van a pegar con silicona porque si no se puede despegar mientras que con el hilo va a quedar más firme de esta forma se pega el arete perdón la florecita en el arete luego pasamos al paso que es para hacerle la decoración del arete alrededor del aro bueno voy a explicar esta parte de aquí cómo se decora primero voy a empezar por esta parte este ejemplo la de última ahora voy a explicarle en esta parte de aquí cómo se hace ensartamos la aguja como es de una sola hebra le puse de cuatro hebras para que quede más firme y comenzamos desde aquí empezamos a coger desde aquí ahí lo rematamos entonces vamos a comenzar desde esta esquinita de la florecita allí ahí le vamos a insertar siete mostacillas blancas abrime la cámara un poquito más ahí van tres, cuatro, cinco, seis, siete ahí van siete mostacillas blanquitas entonces aquí le hacemos como un puentecito lo sojotamos hacia acá adentro y sacamos como en el medio allí porque ahí en el medio le ponemos este color y sacamos en la mitad de esta mostacilla para que quede como sujeta en el centro pasamos otra vez por debajo pasamos ahí por debajo y sacamos al siguiente aquí lo estoy rematando de una vez para que ella quede sujeta y comenzamos a hacer la otra hilerita voy a explicarlo otra vez bueno aquí vamos otra vez a insertar siete mostacillas dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bajamos las pipitas nuevamente devolvemos como hacia atrás en el centro de la mostacillas en el centro de la mostacilla sacamos bueno como volvemos ensatamos el color dorado y sacamos acá arriba así ahí sujetamos y luego pasamos hacia acá apretamos y sujetamos otra vez hacia allá pasamos como dos veces allí para que quede ella quede apretada nuevamente nuevamente empezamos a este lado hacemos la siguiente la siguiente hilerita de esta mire como va quedando ella va entonces aquí continuamos poniendo la siguiente hilera hasta llegar acá a la esquina cuatro cinco seis siete le estoy poniendo el siete para que me quede no tan apretada al momento de prender la pepa que va en el centro entonces aquí pasamos como siempre dije voy hacia atrás y ahí paso luego ensato el color dorado la paso por el centro en el centro de una mostacilla para que ella quede como sujeta para que quede sujeta ahí en el en la pepa se da la mostacilla ahí estoy haciendo yo una vez yo voy rematando para que no estar haciendo nudos sino que voy rematando por debajo del tejido y no se note el remate tampoco y miren como va quedando no se va notando ese remate ni nada por lo que voy rematando por dentro mismo vuelvo y ensato nuevamente siete en la silla dos tres cuatro cinco seis siete siete nuevamente voy hacia atrás y otra vez el salto el color dorado paso por una mostacilla que está acá y devuelvo por el centro otra vez nuevamente saco acá en la esquina al ladito donde está terminado y ahí vuelve y ensato ensato allí bueno como yo les estaba diciendo ya terminé de ponerles ya la decoré en ambos lados ahora voy a poner el semillero de aquí del centro vamos a ponerle este tono esta piedrita plateada voy a poner en el centro aquí solamente unas hay que ponerle apretadita para que no se safe le voy a poner de dos vueltas o tres vueltas para que quede bien ajustada así por ahí unas tres veces y terminamos no quiero tan recargado de mostacilla porque yo les voy a explicar una cosa aquí también se puede poner así pero no quiero tan recargado en esto el diseño no lo quiero así tan recargado entonces lo voy a dejar sin las mostacillas lo voy a dejar sin la mostacilla solamente lo voy a dejar con la mostacilla del centro bueno amigos así es el resultado final como queda la apreciación de estos aretes que hoy les presento y al final solamente les recuerdo las mismas puntadas que se realizaron en la parte blanca relleno del aro se hizo también en el azul oscuro y lo mismo se hizo en las mismas puntadas del blanco también se hizo en el azul entonces para que no haya confusión si sino que a esta no la decoré alrededor como esta silla la dejé así en blanca así solita sin nada lo que si les quiero explicar es cómo hice este sombrero tejí 5 cadenas en el centro y alrededor 6 vueltas 6 vueltas de puntadas bajas 2 vueltas de puntadas varetas o palotes la decoré con cinta de urganza de 1 milímetro no es muy ancha es una delgadita esta es a petición de una amiga que ya me dijo quisiera pues le pusiera cinta blanca por eso le puse en este estilo pero si ustedes no quieren poner esta cinta blanca solamente le pueden decorarle como esta silla o lentejo del alrededor o no le pone absolutamente nada entonces así es como queda este es el resultado final ya quedan allí ya quedan listas ya está listo el aritico para que puedan apreciar así que muchísimas gracias a aquellas personas que van llegando también mil gracias y a los que ya están conmigo también muchísimas gracias espero que les guste así que hasta la próxima pues ya está listo y 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